Y ya estaríamos en condiciones de tomar contacto con Virginia Gawel, licenciada en Psicología, que hoy hablará sobre reglas de la amistad, que fue un tema propuesto por Sergio de Santa Fe. No, no me conocieron de Santa Fe, me parece que no, me estoy equivocando, pero no importa. Sergio lo postuló. Virginia, ¿estamos ahí? Buen día, Rosita. Buen día, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por esperarme. No, por favor, pero sí es un gusto esperarte y escucharte además. Bueno, siempre viste causa mayor, yo soy súper puntual, pero bueno, a veces hay otras cosas que suceden. Gracias, aquí estoy. Y gracias Sergio por mandar la pregunta. ¿Mandaste, perdón, la presentaste con la pregunta de Sergio o con un título especial en la columna? ¿Qué reglas de la amistad? Las reglas de la amistad, ahí estamos. ¿Querés plantearla como pregunta? ¿Cuál es la pregunta que él hacía? Si querés, no sé si querés plantearla como él la describió. Perfecto, si me aguantas un segundito, ya te lo voy a plantear porque lo estoy buscando acá a Sergio. Sergio es de Santa Fe, no me equivoqué, me parece. No te preocupes, no te preocupes, el recuerdo que me quedó era si qué pasaba cuando había atracción sexual en la amistad, algo así, ¿verdad? Exactamente, acá dice puntualmente atracción sexual dentro de las relaciones de amistad. ¿Se puede continuar con la misma Sergio de Santa Fe? Ahí está, bien. Es una gran pregunta porque, bueno, es algo que más tarde o más temprano a muchísimas personas le pasa. ¿Por sentir atracción o porque un amigo o una amiga la sienta? Y es un tema difícil de resolver, para nada fácil. Así que, bueno, de ahí deriva tu pregunta de las reglas de la amistad, ¿no? Y está bueno el título de la columna, tomando, haciendo pie en esta pregunta de Sergio. Muchísimas veces los que somos o hemos sido, en mi caso, terapeutas, yo durante 30 años, para los que escuchen por primera vez la columna, es una profesión tan privilegiada porque es como encarnar muchas veces. Lo que uno hace es ver vivir, acompañar a vivir, ver cómo las personas resuelven los problemas, aprender de los pacientes y de la propia vida. Y dentro de los temas que se llevan a terapia, te diría que si hiciéramos una estadística, el tema principal es el amor. Alguien puede ir por los miedos, el fracaso, etcétera, pero el amor, el amor del papá, de la mamá, de los hermanos, los vínculos. Y dentro de lo que es el gran tema de los vínculos, que es primordial en las psicoterapias, el tema de los dolores en los vínculos, en el sufrimiento, en situaciones vinculares. Dentro de lo que sucede como sufrimiento, está el amor no correspondido también a la cabecera. Y eso puede pasar, o no, en el tema de eros invadiendo filos. ¿Sabes qué? Cuando me planteaste la pregunta, antes de la columna, me puse a pensar en los tipos de amor que planteaban los griegos, que tienen tanto que ver con nuestra cultura. Y ellos fueron muy vivos, los griegos, porque todos nosotros entendemos mejor las situaciones humanas si nos cuentan un cuento. Por eso al chico, para enseñarle a vivir, se le cuenta cuentos. Para bien o para mal, se le cuentan cuentos. Y hoy en día hay muy buenos autores de cuentos infantiles que ayudan a asumir el duelo por la pérdida de su perro, o la separación de los papás, o la muerte del abuelo. O sea, los relatos siempre han sido muy buenos para poder nosotros comprender. Y los textos sagrados los contienen también para que nosotros entendamos verdades sutiles. Los griegos tenían sus dioses. Y a través de comprender los dioses uno puede explicar muchas cosas psicológicas. Hay dentro de los dioses un dios picarón que es Cupido, Eros, en realidad. Y Eros, cuando pone su flechita en una amistad, se empiezan a generar problemas. Los griegos decían que había tres tipos de amor, Rosita. Filos, que es el amor de amistad, que puede acontecer entre personas del mismo género, de género opuesto. Eros es el amor erótico, de ahí viene la palabra. O sea, que lo que Sergio pregunta es, ¿qué hacemos si Eros aparece con sus condenadas flechitas en una amistad que va para otro lado? O sea, que éramos amigos. Y bueno, yo diría, por un lado, las mejores parejas se gestan primero como amigos. Las parejas que no son amigos entre sí, y luego se suma Eros, o primero se sumó Eros, pero han tejido un vínculo, son de poca arraigambre, o sea, son fácilmente extinguibles, son perecederas en cortos plazos. En tanto que, cuando dos personas se interrelacionan siendo amigas, ¿y qué es un amigo? Vamos a ir por esa definición, porque no es tan fácil, sobre todo ahora que uno tiene un millón de amigos como Roberto Carlos por Facebook. En verdad que es un amigo. La definición de amigo tiene que ver con compartir la miga, la miga del pan. O sea, amigo es no cáscara. No es el amigo donde uno simplemente comparte superficies, trivialidades, tonterías, sea que se trate de las conversaciones triviales de varones, de mujeres, de la gente en general. Y somos amigos porque nos encontramos, y ya hablamos de fútbol, o somos amigas porque nos encontramos y hablamos de, qué sé yo, cualquier cosa, de literatura, o de moda, o lo de lo que fuera. Esos son compañeros de vida, si se quiere. Pero uno sabe lo que es un amigo. Un amigo es el de Cortés, de cuando un amigo se va. O sea, un amigo llena un espacio muy importante en la vida de uno. Y una gran pregunta que yo creo que se refería hace poquito, es cuando uno recibe un paciente, ¿a quién llamarías a las dos de la mañana? Porque ahí uno ve quiénes son importantes en la vida de una persona y que puedan tener reciprocidad. Entonces, ahora voy a la pregunta de Sergio. También me acordé de Benedetti, que decía que a los amigos, en la época de la dictadura que abarcó tantos países de América, se les llamaban pana. Y era justamente con relación a esto, y uno tenía, cuando era amigo, la llave de la casa de cada uno de sus amigos, por si tenía que refugiarse de ser secuestrado por la dictadura. O sea, un amigo era quien te daba la llave de su casa. Y él decía que la representación de la palabra amigo era su llavero. Eso es un amigo, eso es un amigo. Ahí hay entrelazamientos profundos. Después hay amistades más superficiales. Cuando Eros aterriza en una amistad, a veces se convierte en una pareja, si hay reciprocidad. Y otras veces es complejo, porque ahora salió un nuevo rubro que en los últimos años, en Argentina por lo menos se llama Amigos con Derecho a Rose. Es un nombre muy poco, menos poético que Eros y Filos y todo eso. Los griegos no tenían ningún Dios para eso. Amigos con Derecho a Rose, que es, estamos solos, tenemos deseos sexuales, digamos que lo más higiénico que se me ocurre sos vos, porque sos mi amigo. Y bueno, pero cero compromiso. O sea, vos cuando te aparezca alguien, estás con otra persona y yo estaría con otra persona. Y a veces de ahí salen grandes parejas, pero tampoco sabemos por cultura cómo se construye, qué es una pareja exactamente. La idea de amigo, de pareja que tenemos es muy distorsionada por las películas, las series, las novelas. Las parejas verdaderas no son como en la tele, son otra cosa. Es algo que después voy a explicar. Pero no sé si ahora querés que vayamos con esto de las reglas de la amistad. Sí, me parece buena idea. Ahí vamos. En verdad, todo vínculo, cualquier vínculo tiene reglas. Las sepamos o no. Hay reglas que se explicitan, o sea, que uno sabe. Por ejemplo, en mi caso, una regla de vinculación con mi persona es no toquen la campana de mi casa sin avisar. O sea, que yo necesito que me avisen porque puedo estar trabajando por internet, por lo que sea. Creo que la privacidad de una persona hoy es, hoy en día, avisar. Y en otras familias no. Uno se cae sin avisar y se cae justo a la hora de almuerzo con un montón de ravioles y está todo bien. Y la regla de esa amistad es así. La regla de una amistad, por ejemplo, tiene un tiempo. Y eso suele ser tácito. Un tiempo es cada cuánto nos podemos dejar mensaje. Yo tengo amistades muy profundas, seguramente como vos, como otras personas que están escuchando, nuestros queridos escuchantes, que son inmensas amistades. Pero que por las ocupaciones de ambos o porque se instaló como la regla tácita. Tácito, ¿se acuerdan? Que cuando aprendimos los acentos, les cuento a los escuchantes, el acento tácito es el que no lleva la tilde, no se escribe. Entonces uno sabe que madre se acentúa en la A, pero no lleva tilde. Entonces tiene acento tácito. Cuando la pronunciamos, lleva acento porque en la A no decimos madre cuando aprendemos el idioma. Pero es tácito. No se escribe a diferencia de árbol, en donde sí se escribe. Las reglas tácitas, entonces, no están escritas, no están dichas. Pero uno sabe que con tal amigo uno se habla una vez al mes, se deja algún mensaje una vez al mes. Y yo tengo amigos, por ejemplo, que una semana no pasa sin que nos dejemos mensajitos. Y con otros intercambio dos, tres veces Whatsapps por semana o nos hablamos por semana con amigas que son quizá tan queridas como otra que a lo mejor nos hablamos una vez al mes por la mucha ocupación que esa persona tiene. Entonces, ser inteligente emocionalmente implica observar la relación y no jugar el juego del ofendido. El juego del ofendido es, a mí, mira, si a mí no me llama tres veces por semana, olvídate de ser mi amiga. Porque hace dos semanas que no sé nada de vos, Esther. Bueno, pero la verdad, a mí no me da el tiempo para poder dejar dos mensajes, ¿no? Y además, no, lo siento. Te adoro. Pero no lo siento. Soy introvertida, soy solitaria, soy así, funciono así. Entonces, bueno, ¿qué surge ahí? Negociemos, negociemos. Al otro le duele. Si yo no le pregunto a alguien que sea, ¿cómo estás? Y yo me siento invadida y exigida si el otro necesita eso. Bien, si queremos hacer una amistad, negociamos. Hay gente que se sobreadapta y quedan las reglas del número uno nada más. Y el número dos solamente se sobreadapta. Y eso no suele ser muy saludable. Entonces, en las reglas lo mejor es que haya un cierto consenso. Y hay reglas en donde uno no se sobreadapta, sino que uno dice, hoy necesita estar sola. Este viaje que lo íbamos a hacer juntas necesita hacerlo sola porque su hija se mudó a ese país. Y entiendo que madre quiere estar con hijas solas. O sea, uno comprende la necesidad del otro por inteligencia emocional y porque ama a esa persona. Entonces, no es sobreadaptación. Espero no estar mezclando mucho las cosas. Entonces, hay reglas que hace falta a veces decirla. Entonces, es disculpame, pero yo no me da el cuero para responder tan seguido. O uno puede decir, mira, yo no soy de salir tanto. O sea, saqué entrada para las dos para un concierto. Puede ser para mí algo que el otro lo hace con mucha ilusión, pero yo no tengo ganas de ir a ese concierto. Y además ya fui hace 15 días, no tengo ganas, soy así. Entonces, es un tipo de amor la amistad. Y esas reglas se van poniendo entre los dos. Y hay que ver entonces si en la atracción sexual, cuando aparece en filos, que es amistad entre dos personas, eros, si tiene lugar eros o no. Si no tiene lugar, como pregunta Sergio, hay veces en que no hay remedio. Porque uno de los dos se ha enamorado profundamente. Y a veces lo que sucede es que no puede seguir la amistad. Y está bien así, porque el que está enamorado sufre. Sufre horrores. Porque a veces sucede que nuestro amigo, nuestra amiga, nos cuenta sus desgracias de amor con otras personas. Y nosotros estamos esperando que se desenamore de todo, muera todo, los demás mueran prontamente. Y nosotros seamos la única opción. Que a lo mejor decidiría hacerse monja o monje y quedaríamos solteros igual. O sea que eros puede hacer que uno conviva con eso igual. Pero muchas veces, por lo menos, hace falta un tiempo para que la amistad se des erotice. Y es muy valiente el que lo expone. El que lo dice. A mí me tocó vivirlo. Yo me enamoré profundamente. Yo era muy jovencita y me enamoré profundamente de un amigo. Que era más grande que yo y que era perfecto, por supuesto. Sobre todo porque nunca tuvimos un vínculo íntimo. Entonces, lo no posible es amor platónico. Después podemos ir a eso. Y tuve el coraje de decir, necesito no verte más. Porque me hace daño, me hace mal. Y bueno, fue re doloroso. Llevó terapia años y cada tanto venía alguna pesadilla. Pero digo, mirá, tan jovencita tuve la valentía y la comprensión de que a mí me hacía más daño ver a esa persona que no verla. Verla me sangraba todos los días. No verla era un desgarro, pero era como cuando hay algo muy malo y requiere amputación. Y hay veces en que uno recupera el vínculo muchos años después, que fue mi caso. Y hay veces en que no, ya no se puede. Y hay que aceptar las reglas ahí de la vida, si se quiere, ¿no? Y uno tiene que ver eso. ¿Qué es lo que a Sergio le pasa? Si puede. Y otras veces se dice, mirá, yo no te amo. A vos sí te pasa algo. Y luego tengamos una amistad con Eros incluido, pero sabés que yo no estoy enamorada de vos. O enamorado de vos. Y después Eros aparece también en esa persona y se arma una pareja. Uno nunca sabe, Rosita. ¿No es cierto? No, por supuesto que no. Te digo que esto te dispara para muchísimas preguntas. Dale, dale, vos dale nomás. Por ejemplo, a ver, ¿cómo toma una persona o una relación amistosa cuando, bueno, al menos una de las dos partes cree tener madurez emocional y piensa además que aún existiendo un pacto tácito, uno supone que la otra persona puede querer lo mismo? ¿Y qué es lo que pasa cuando esa relación se quiebra por esa razón y no pueden proseguir? Aún considerando que una de las dos personas es capaz de soportar porque se cree maduro emocionalmente. Sí, sí, sí. ¿Para ahora o hay tanda? No, hay una pequeña tanda. Ok. Es muy chiquita. ¿Querés que te vayamos a la tanda? Dale, dale, es muy chiquita. Perfecto, me quedo acá. Dale. Seguimos con Virginia Gawel en el aire, en este contacto telefónico que tenemos semanalmente para hablar sobre el comportamiento de las personas, ¿no? Y a veces, ¿por qué no hablar del comportamiento también de nuestros hermanos de otras especies? A veces también, claro que sí, claro que sí. Tengo una pendiente a pedido de mí para otra próxima columna al respecto de nuestros animales no humanos, nuestros amigos no humanos. Bueno, pero hoy estamos hablando de esta propuesta que nos hizo Sergio de Santa Fe de, ¿no es cierto?, las reglas de la amistad. Exactamente. Mientras esperaba, me acordaba de un autor que me gusta mucho, hay algunos libros en español, se llama John Welwood, con doble B las dos veces. Welwood, él tiene distintos libros que hablan sobre los distintos tipos de amor y sobre la pareja. Y es lo que, una de las cosas que dice es que en un vínculo, un vínculo es como un recipiente. En ese recipiente cabe determinada cosa. Y si lo que aparece ahora no cabe en ese recipiente, hay que ver si uno agranda el recipiente para que quepa o retira el recipiente. Entonces, en una pareja monogámica de mutua elección, alguien puede decir, quiero una pareja abierta, la verdad que necesito, me aburrí por lo que fuere, no sé, por razones válidas o no válidas. Necesito que tengamos una pareja abierta, que vos también tengas tus cosas, yo mis cosas y seguimos juntos. ¿Se puede estirar el recipiente? En realidad, si el recipiente se estira, no hay nada que decir, porque las dos personas han consensuado, después ven si lo pueden sostener o no. En una amistad sería lo mismo, o sea, hay un recipiente en donde nosotros no tenemos relaciones sexuales o ningún tipo de contacto. Podemos ampliar el recipiente otra cosa y solo se puede de a dos. Si el otro no quiere, se de abuso, obviamente. Entonces, ahí el que tiene el impulso erótico tiene que saber si quedarse o irse del vínculo. Y en lo que vos preguntabas respecto de los vínculos donde hay, por lo menos aparentemente, una persona más madura emocionalmente, hay veces en que los vínculos se sostienen con las disparidades más ilógicas, o sea, que hay disparidades de capacidades intelectuales. Y uno dice, ¿cómo este hombre puede estar con esta mujer? O esta mujer con esta otra mujer, o sea, todo lo que implica la palabra pareja del propio género o no. Porque estas dos personas no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero bueno, hay un algo que nosotros no vemos, por el prejuicio que tenemos, que hace que ese vínculo funcione. Y hay veces en que el vínculo funciona por razones muy saludables, porque se complementan, porque uno tiene necesidad, como mujer bonita, de educar al otro, de llevar a pasear al otro, de enseñarle al otro, y ese otro se deja enseñar, se deja llevar a pasear, se deja educar. Mujer bonita, les cuento a los más jóvenes, fue una película con Richard Gere, y ya me ponía el nombre. Bueno, no importa, después las chicas buscan. Me viene la cara y no me viene el nombre. Ahí te contesta la chiqui. Julia Roberts. Julia Roberts. Ahí lo que se plantea en esa película es un tipo de amor que los griegos también habían tenido en cuenta, y tiene el nombre de un, el complejo de Pygmalion. Pygmalion, entre los griegos, fue un escultor que esculpió a una mujer y se enamoró de su estatua. Y se enamoró de su estatua y no la podía entregar. Claro, la había hecho él. Hay veces en que estamos construyendo un vínculo aparentemente con otro, pero en realidad está todo en nuestra cabeza. proyectamos sobre el otro, negamos ciertos rasgos de esa persona que los demás ven, y vamos construyendo un vínculo que en realidad es platónico más que real con otra persona. Platónico, aunque se lo refiere a Platón, en realidad es un vínculo imaginario. Hay veces en que cuando aparece Eros, el que se enamoró de su amigo o de su amiga, empieza a fantasear. Y en realidad, cuando aparece la fantasía del amor platónico y empieza a leer la realidad, porque ella me dijo, esto lo escuchamos los terapeutas, porque ella me dio la cucharita de café, la más linda me la dio a mí, no se la dio a su otro amigo. O sea, son señales, son gestos, o sea, no me digas que no. Y la verdad que yo tengo que decir que como gestos un poco pobres, si vos creés que eso significa, te elijo para toda mi vida, te amo y no me animo a decírtelo, me parece un gesto un poco pequeño, ¿no? Pero el que está enamorado empieza a leer lo que no existe, empieza a darle cuerda a su amor con su imaginación, que es muy peligroso, porque quien desarrolla un amor platónico, o sea, imaginario con algo que es imposible, inaccesible, aunque la persona esté ahí, es mi amiga, es un compañero de trabajo, qué sé yo, no es. Se está relacionando, Rosita, consigo mismo. No hay una relación real con ese otro. Se relaciona con su imaginación, por ende, consigo mismo, fabrica a una persona. Todos tenemos adentro una materia prima, que es la materia prima de fabricar al ser amado. Jung llamó a eso ánima en el hombre, que es, digamos, en una elección heterosexual, el hombre, la mujer de quien el hombre se va a enamorar y que va a proyectar afuera. Ahí está el amor de mi vida. Y en general, esa primera proyección es nada más que mi interioridad vista en el otro. Me enamoré de mí, en realidad. Y lo mismo, la mujer tiene un ánimos, tiene un varón adentro, un modelo de varón, y lo proyecta en el que aparece, pero a veces el que aparece no cumple ningún requisito de su modelo. Pero hay tanta necesidad de tener un hombre al lado, una mujer al lado, que compulsivamente proyectamos y construimos nosotros el amor de nuestra vida. Y el otro no es, no es el que estamos viendo, o nosotros no somos como el otro nos ve. Y al principio funciona bonito, porque en general es lindo ser idealizado por otro. Pero si uno no tiene reciprocidad, lo que hacemos es que el otro vaya cada vez más rápidamente hacia un lugar donde va a sufrir como loco. Y hay cosas en las que uno tiene que tener responsabilidad de los sentimientos del otro. Hay que cuidar al otro de sus propios sentimientos. Volviendo entonces a tu pregunta, sí hay veces en que hay vínculos que no son posibles de seguir adelante, o a veces de concretarse, porque lo que hay son distintos niveles de conciencia. O sea, que así como pueden valer todas las diferencias de todo tipo de niveles de instrucción, de lo que sea, y el vínculo funciona, hay veces en que los niveles de madurez de conciencia, uno ve que no es posible esa relación. Son los dos inteligentes, son los dos buenos, son los dos que se atraen físicamente. Pero hay un nivel de comprensión de la vida y de la realidad y de los vínculos que hace que una conversación naufrague tras otra, tras otra, tras otra. Y hay un momento de la vida en donde ya los vínculos, si no tienen una comunicación profunda, interesante, se vuelven aburrimiento puro. Entonces, esas conversaciones tienen mucha importancia, más que las hormonas del principio. Ros, ¿me querés ayudar con algo? Sí, vos sabés que se plantean por ahí diferentes cuestiones, ¿no? Porque cuando uno habla de una relación amistosa, estás hablando que dentro de la relación hay un amor, ¿no es cierto? Hay un amor que por ahí se puede transformar en un deseo sexual, como plantea Sergio, y en otros casos, quizás volcando un poco, digamos, el vínculo ya a una pareja, por ahí puede ser motivo para otra columna, que se plantea esta cuestión, ¿qué pasa cuando vos creés que alguien te ame y esa persona indefectiblemente tiene que desearte? ¿Qué pasa cuando te dicen eso? Te amo y no te deseo. Claro, claro. Lo que está diciendo la persona es tengo filos, pero no tengo eros. O sea, en realidad sería como un te quiero, que es lo que uno le suele decir a los amigos. Y esto sucede mucho en el matrimonio. En el matrimonio, en las parejas que empiezan como más estables, los une eros. Eros tiene un alto componente biológico. O sea, es el instinto de procreación que quiere que continúe la especie. Por eso es tan fuerte, es fuertísimo y por eso está totalmente, uno cuando está enamorado está desquiciado. O sea, está inundado de hormonas que no son solamente sexuales en cuanto a lo genital, sino que trastoca el sentido de la mente. Empieza a ver uno lo que no hay e imagina inclusive la reciprocidad. Pero cuando supongamos que hay reciprocidad inicial, se tiene familia, se tienen hijos, hay veces en que sucede al revés de lo que plantea Sergio. O sea, hay una pareja que se inició con eros y de pronto la persona dice eso. Yo te amo, te quiero, te quiero, pero te quiero como el padre de mis hijos, te quiero por la historia que tenemos, te quiero como persona, pero ya no siento lo del principio. Ahí, eros se convirtió en filos y es todo un tema cuando uno trabaja con separaciones y duelos. O sea, yo no lo quiero hacer sufrir, pero la verdad es que yo ya no lo amo. Puede que se haya enamorado otra persona o no. Simplemente entre amigas, no sé, entre varones y en terapia hay un punto donde uno sabe que naufragó eros, que es cuando dice ¡y, pero es bueno! Él es bueno o ella es buena, es una buena mujer, yo la quiero, hemos vivido tantas cosas juntas. Y ahí, nuevamente, hay que volver a ver la evaluación conjunta. Seguimos juntos. Hay una canción que si querés después poner que describe esto cantada por la inefable Sosa, Mercedes Sosa, barco quieto, ¿no? No te vayas, te lo pido de esta casa nuestra donde hemos vivido. Entonces, habla de tantas noches, de comidas, de reuniones, y que en un solo instante no puede cambiar. Y ahora, lo que uno llora en soledad, llora todo eso perdido. es un barco quieto que hicimos cultivando el amor. Y hay veces en que eso sostiene una pareja grande que uno evalúa y dice entre la soledad, empezar con otra persona, por ahí esa persona no es como creo. O sea, enamorarse y generar una pareja da mucho trabajo, mucho trabajo, muchas desilusiones, decepciones, no saber dónde uno se mete. Entonces, por ahí se eligen nuevamente bajo una condición de amistad que a veces puede o no tener sexo. Y alguien podría decir que está mal una pareja que vivieron juntos una vida y ahora están juntos y tienen sexo muy de vez en cuando, ya son grandes, grandes digo 60 años, más o menos la edad que tengo yo. Hay parejas que son muy buenas parejas y se aman y se acompañan y no tienen relaciones sexuales o las tienen muy esporádicamente y son fieles, son leales el uno al otro. Alguien puede venir a decir no, pero esto no es amor. ¿De dónde? ¿Quién puede decir nada? Si hay veracidad, si hay verdad, si hay compañerismo, ¿quién puede decir nada? Y ahí, ¿sabés, Rosita? Hay un tercer tipo de amor, eros, el erótico, filos, el de la amistad, que es que hay parejas que van generando un tipo de amor que se llama ágape. Ágape es el amor espiritual. ¿Qué significa eso? El ferviente deseo de que el otro desarrolle todo su potencial porque es un ser que vino a este mundo a ser completo. entonces, eso, si sucede en una pareja, es lo que completa la pareja. Hay una libertad para que el otro, y hay una confianza, basada en el sentimiento de lealtad recíproca, de que el otro estudie algo que le apasiona, de que el otro se sienta bien con sus hijos que son hijos de otra persona, de que la otra persona tenga amigos de otro que no son amigos en común. O sea, que el otro crezca, que el otro crezca. Cuando hay, entonces, por último, así como redondeando por lo menos esta parte, cuando hay un amor profundo, verdadero, que es una pareja ya, hay un poco de filos, un poco de eros y ágape. Recíproco. Si no es recíproco, hay neurosis, diríamos. O sea, hay síntoma. Hay alguien que se inmola y quiere que el otro sea feliz. Y el que es feliz le importa nada. Esa persona la usa, la usa en todo sentido, le usa el dinero, le usa el afecto, la manipula, porque la persona, A, quiere que B, sea feliz y se desarrolle y todo eso. Y eso no es ágape, eso es, está uno mirando mal la realidad, porque está mirando, dándole a quien no merece, por lo menos, no está en reciprocidad. O sea, que uno está equivocándose. Eso puede suceder como vínculo continuamente así o como episodios. Suelo aludir, despectivamente, y lo haré una vez más, a ese banco que resalta la figura del matrimonio mientras desarrolla ese matrimonio, un hijo y todo eso, y la mujer le revienta, como se dice acá, le revienta la tarjeta al marido comprando un montón de cosas y mintiéndole por teléfono diciendo que compró algo lindo para la nena y en realidad tiene tres pares de zapatos. O sea, es un tipo de mujer que usa la tarjeta del marido, el dinero del marido y además le miente. En verdad, eso ahí no hay ni haga, quien sostuviera eso, no hay reciprocidad y quien lo ejerciera, esa mujer ni ama al marido, ni ama a su hija, ni ama a nadie, se ama a sí misma en el espejo, lo que le devuelve el espejo como narciso, es narcisismo. Entonces, bueno, hay veces en que eso es completamente así, Rosita, en que uno ama a una persona narcisista y cree que es un vínculo, no hay vínculo, el narcisista, las dos personas están enamoradas de la misma, él o ella, la que se mire al espejo y está encantada consigo misma. O sea, no hay reciprocidad y otras veces son episodios en una pareja que hay que ir rectificando, corrigiendo, comprendiendo para que haya reciprocidad. Amar a una persona narcisista, que es algo muy común hoy en día, no sé, es como una epidemia, la persona que se enamora de alguien que no tiene condiciones para amar y que termina siendo una persona psicópata, o sea, que estoy hablando de un extremo, el usador serial, la usadora serial, ese no ama a nadie, se mira al espejo y digamos se relaciona con quien le pueda bancar sus caprichos, su dinero o su carácter o lo que sea, pero ahí no hay amor, ¿no? Bueno, nos fuimos un poquito de la pregunta de Sergio, pero salió esto del tema de los modelos de pareja y en el caso de puntualmente así como redondeando lo que Sergio plantea, creo que uno tiene que mirar uno y ya no de un modo narcisista, si esto me hace bien o no en un vínculo de pareja o en un vínculo de amistad, somos amigos, la otra persona no siente lo mismo que yo, yo me enamoré, ¿qué me hace bien? Y no verla me mata y verla me muere, o sea que bueno, la verdad, en general, mendigar amor es la condición más triste para la dignidad de una persona, mendigar amor, por empezar además eso nunca, jamás, jamás va a producir que el otro se enamore, si hay algo de lo que uno huye es de un mendigo de amor, entonces, por razones de dignidad hace falta tomarse un tiempo y una distancia y eso en general uno no sabe en qué puede derivar más adelante, pero en principio sí, uno tiene que sacarse a esa persona de adentro y el tiempo y la distancia son el único remedio conocido por ahora y terapia, porque hay veces en que uno se da cuenta, hay una película argentina muy linda con Diego Peretti para dejar no sos vos, soy yo, bueno, ahí vemos un tipo que la mujer lo engaña y él no puede aún sabiéndolo dejar de pensar en ella, de hablar en ella, es una comedia muy divertida porque todos los amigos están repodridos de escucharlo a él hablar de ella, pero entonces cuando ella me decía y esto y lo otro y bueno, ella se fue con otro, después ella vuelve, pero en el medio hay un proceso de madurez emocional tomando el término que usaste en que Diego Peretti conoce a otra persona, ve cómo funciona el matrimonio de su amigo que son los que lo bancan, ¿no? su amigo y la mujer de su amigo lo bancan, le da de cenar, lo escuchan, lo contienen cuando llora, ves lo que es una pareja, entonces cuando ella vuelve del exterior porque se desilusionó del otro, ella no la quiere más, se da cuenta que el vínculo que tenía era una porquería, entonces eso, hay veces en que tomar perspectiva nos hace dar cuenta y hay veces en que he visto y acompañado vínculos que vuelven a ser pareja mucho tiempo después de que cada uno exploró la vida de otra manera, así que las reglas del amor son muchas, las reglas de la amistad son muchas, en un vínculo hay que ver cómo explicitarlo si uno lo necesita, entonces poder decir no me llames tan seguido porque me retraigo, no me des consejos porque a mí me aburre, no lo sigo y me molesta, eso, esto, preferiría que no esto, preferiría que sí lo otro, entonces, y yo por ejemplo soy incapaz de dormir en la casa de una amiga, yo quiero volver a mi casa donde están mis cosas, a mí me gusta amanecer en mi casa, fuimos a un recital, bueno, yo vuelvo a mi casa, si alguien se ofendió por eso, y bueno, mis reglas son así, yo no voy a hacer otra cosa, yo no estoy dispuesta a cambiar eso, entonces bueno, el otro tiene que ver si se adapta o no, y así cada uno, ¿no? y si yo quiero modificarme o no, pero si uno, en algo tan inocente como eso, se ofende y no acepta que no te puedo, aceptar que vos no te quedes en mi casa, me ofende, y bueno, ¿qué querés que te diga? ofendete y tenés el trabajo de desofenderte si querés, pero si nuestra amistad depende de eso, la verdad, o de que yo me acuerde de tu cumpleaños, estamos en el horno, yo no me acuerdo el de ninguno, o sea que eso, ¿qué reglas son valiosas y cuáles no? hay que retirar el ego, ese es el punto, así que esto, Rosita, ¿querés redondear con algo vos, por favor? digo que aún hoy todavía no podemos comprender en el siglo XXI que las personas, cada una, cada persona es como es y uno debe respetarla en ese aspecto, ¿no? y otra cosa que te quería decir es que nos vino muy bien esta graficación que hiciste de filos, de eros, de ágape, para ubicarnos bien en nuestras relaciones o interrelaciones con las otras personas y cómo hacer para tener la valentía de retirarse a tiempo y además la dignidad de poder hacerlo, ¿no es cierto? sin molestar sin molestar a la otra persona y sin dañarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Totalmente, por ahí empieza, por ahí empieza, el ágape que es el amor incondicional espiritual tiene que tener reciprocidad, si no se llama codependencia, vínculos de codependencia, tenemos alguna columna para nuestros escuchantes si quieren encontrarlo, dependencia afectiva, codependencia y uno cree que eso es amor, amor, amor incondicional y yo doy la vida por él y él que te da un chicle, la verdad me parece que no es equivalente, entonces, sí, a mí también, ¿sabes? cuando hace muchos años que llegó a mí esta clasificación del amor que es un tema que me ha apasionado y he leído mucho y porque es lo que uno, como te decía, era mi material de trabajo, lo que la gente traía y mi vida, mi vida también, por supuesto, entonces poder comprender todo esto, en otras culturas, Rosita, el asunto es al revés, a nosotros nos parece horroroso, pero son otras pautas de felicidad, hay culturas, por ejemplo, en Oriente, donde las familias arreglan el matrimonio de hijo con hija, de dos familias diferentes, por supuesto, y ya de chiquitos saben que se van a casar y el presupuesto es que el amor viene luego del respeto y del mutuo conocimiento y en verdad esto que en otra edad me horrorizaba conociendo a gente oriental que ha gestado su pareja de esa manera no tengo mucho que decir porque tampoco el modo occidental parece muy exitoso o sea, un día me puse a contar cuántas parejas yo conozco que admiro como pareja y me alcanzó los dedos de una mano teniendo pacientes y teniendo tantos conocidos y etcétera entonces quién sabe cómo son los modelos la palabra respeto y todo eso a nosotros nos parece raro en una pareja en una familia pero sin eso no hay amor no hay nada sin respeto no hay amistad no hay amor así que está bueno que vos traigas también esa palabra así que Rosita los que quieran buscar la última columna o esa columna pueden poner simplemente en YouTube están todas nuestras columnas o la encuentran en el sitio del centro transpersonal de Buenos Aires bien bien hay que destacar la tarea que hace Mario Luis Gawel editor editor de sonido y ahí Chiqui y Andreita y Rosita Hernández que es la mejor locutora sin duda por las preguntas que hace por tu voz por tu modo de llevar las cosas te adoro y además aprecio mucho esto y la gente también lo valora gracias Virginia es así ¿sabes qué me ocurrió ahora? ahora estamos en el 18 de noviembre del 2019 para los que escuchen en otro día del futuro dentro de poquito empieza un curso corto que es por internet muy sencillo de participar que es sobre justamente los afectos y el diciembre que es tan duro por los que no están por los que están por los que se están por separar que en general las separaciones son después de la fiesta etcétera 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 se llama autorregulación emocional es todo audios con mi voz y tiene también la posibilidad la persona de participar de clases en vivo en donde hace preguntas y yo las voy contestando participa con gente de todo el mundo y tiene soporte tecnológico así que o sea que la gente que maneja menos la compu ya está con el celular se puede participar siempre hay un ser humano que lo va a guiar hace esto y lo otro así que si quieren participar empieza ya prontito el 22 esta semana pero está abierto hasta la semana que viene que es la fecha de la primera clase bien bien entonces la gente tiene que ponerse en contacto con el centro con el centro transpersonal de buenos aires lo googlean y ahí van a encontrar el programa ahí muy a la vista bien bueno rosita un abrazo enorme para vos para todo el equipo y para todos quienes nos escuchan muchas gracias igualmente que tengas buena semana virginia gaule entonces hablando sobre las reglas de la amistad nosotros antes de despedirnos de la columna vamos a recordar que para postular algún tema para plantear algún tema para la columna de virginia deben comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 7 7 7 8 9 9 8 9 11 12 14 15 15 16 16 16 16